Eh, compadre, no, 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 la señorita es famosa, pero no trabaja acá, ¿no? Enhorabuena, te viste en el Guarocondo, creo a ti En el Guarocondo Hoy los personajes de mi amor, el Guachimán, el conocido Tristán, hoy nos visita ¿Cómo están todos? Señor Tristán, si es cierto, usted hoy demuestra que el Guachimán, más man, es usted Adelante con ustedes, entonces Gracias, bien, pórtate bien Y como jurada tenemos a la bellísima Maragracia, que interpreta a Catalina ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Bien? Súper bien, muy contenta La sintonía, un éxito Un éxito, gracias a la gente que nos ve Más de 30 puntos Más de 30 puntos ¡Fuerte el aplauso! Gracias Y para mi amor, el Guachimán, tú vas a ser un jurado implacable Implacable, ¿ah? Yo sí voy a ser bien firme Tú ya sabes lo que debe y debe ser un buen jurado Pero claro Muy bien, pero antes de ver el Guachimán, mamá, nos dirigimos ahora sí con Nicola Porque esto es, ¿y tú quién eres con Nicola Porchela? ¿Y tú quién eres con Nicola Porchela de esta guerra? Ah, sí, Nicola, ¿estás listo para responder la verdad? Solamente la verdad y nada más que la verdad ¿Alguna vez haces por arriba la verdad? No sé Muy bien, siempre, siempre Empezamos Yo soy Royor de la Ila, ¿y tú? Nicola Porchela Yo tengo ojitos pardos ¿Y tú? Yo tengo ojitos azules y pestañas rizadas Así empecé, así empecé A mí me gusta el arroz con leche Y a ti La mazamorra Se nota, se nota Yo a las chicas las enamoro con guiño sexy como este Y tú Con un besito sexy como este A ver Eso, qué lindo, qué lindo, qué lindo Yo cuando, cuando Perú mete un gol Me rayo Cuando Pablo Guerrero mete un gol Me rayo y me saco el polo ¡Gol! ¿Qué haces? Cuando Pizarro hace un gol Yo me rayo así ¡No, también! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! Yo lo quiero Muy bien No hay que hacer, pero Así es, la euforia Vas a esperar bastante a gran compromiso No, no, no Yo le tengo fe, yo le tengo fe Muy bien Saludos a todas las señoras Chicas, ¿quién es más guapo? ¿Nicol o yo? Antes de Morilla, después de Morilla Ah, ya, está bien, está bien Yo no Sin HD, con HD Yo nunca he hecho un video sexy en un jacuzzi ¿Y tú? Yo sí he hecho un video sexy en un jacuzzi Vamos a verlo A ver Nicolás Porchela, de Esto es Guerra ¿Dónde? ¿Dónde? Un jacuzzi Ah, bueno Nicolás, ¿me estás dando cuenta que eres uno de los chicos más churros de televisión? ¿Qué se siente? Se tienen tantas chicas Es la verdad, compadre Ahora, no hay muchos chicos también en televisión Tampoco te crea mucho No, mírame, no hay nada que ver Como flotú Mira, tú qué lindo que eres El único que te hacía el padre era Joselito Pero te lo he visto que Pero ya engordó Ya se fue Se tiró al abandono Sí, ya Desde que dijo que me voy a casar Ya se descubrió No hablemos de gordo Porque está con el pantalón de chichilo No hablemos de gordo Ahí está Mi cola ¿Hace cuánto tiempo que no vienes un yo consigo, una chica? Uy, tiempo, tiempo ¿Y con un chico? Hace... Bueno, no mucho Muy bien Yo calzo 43 ¿Y tú? 42 y medio Ah, te gané, te gané En algo tenía que ganarme Yo con los medios Yo colecciono las fotos con mucho cariño y aprecio de todas mis ex Me tengo lindos recuerdos ¿Y tú? Yo colecciono las cartitas y peluches de todas mis ex Ah, lindo Tengo guardaditas Qué lindo A mí me gustan las ruedas sexys como cachaza ¿Y tú? A mí me gustan las muñitas sexys con pelo ondulado ¿Cómo? ¡Angie! No, no he dicho nombre Ah, no, no he dicho nombre Los luchos Qué lindas Los rulitos Qué lindas Los rulitos, ¿no? Sí, estamos hablando de un poquito peleados A veces las chicas están peleados Están peleaditos Están tranquilos Vamos a ver Sé sincero Lo importante es ser sincero A las mujeres les molesta cuando uno le miente Hay que decirnos chicas Sí, 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 sí Oye, yo en una noche de fantasía En una noche de fantasía Me he disfrazado de angelito ¿Y tú? En una noche de fantasía Yo me he disfrazado de diablito Vamos a ver ¿Qué tal no? Pensé que era Zuli Nicola de Diablillo ¿Qué travesura has hecho? ¿Cuál es tu máxima travesura, Nicola? Yo sé, la verdad que Que se pueda contar en este horario Es difícil de contarla Porque me puede dejar mal De ahí la negrita se molesta Usted sabe que me tiene presionado No sabe la cantidad de chicas Que había afuera A las seis y media Cantidad de chicas ¿Has visto mi colita? Sí, la he visto ahí ¿Qué tal? ¿Pero dónde se engancha ahí? ¿Qué? ¿Ahora qué? Va enganchadita No, no Tiene un broche Tiene un broche Tiene un broche acá Con el boxer Sí, sí Muy bien ¿Qué pasa? No, 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 no No, por favor Con respeto Con respeto Claro, gracias Ahí se molesta Me pegan en la casa Mi táctica para enamorar Es ser gracioso Lo único que me queda Con este cuerpo ¿Y tú? Aunque no lo creas Mi táctica para enamorar También es ser gracioso No te crees Juro, juro Soy gracioso Mira esa carita Todo linda No, no, chicas No, no No, la cara se va Me va a dar el carisma Muy bien Yo duermo desnudo Y con mi gato ¿Y tú? Yo duermo desnudo Y con mi perrito Con tu perrito Eso Que traiga una amiguita El perrito Sí, sí Muy bien Las chicas dicen Que tengo buen pompis Enfoca Mira Mira, mira, mira Muévete, Roger Muévete un poquito A ver Qué buena gelatina Disculpe Disculpe Si están almorzando Papá rellena Disculpe Las chicas dicen Que yo también Tengo buen pompis Y buenas piernas Sí, sí Sí, sí Te lo voy a pompis Sí, sí Esos son los de Paola Ruiz No, que sacan pompis Sí, se levanta Sí, sí, sí Pero bien o no ¿Está bien? Mira, se puede dar uno Lo presta por favor Sí, puedo prestar uno Porque ese está No te está ayudando mucho Yo soy un trome Zapateando mi guayno Música por favor Espacio, Roger Solo hay una carima Solo hay una carima No, no ¿Qué es eso? Es especial para mis corazones ¿Y tú? Yo soy trome Bailando Festejo A ver, música por favor Chuchilo Mira Música por solo A que no le quema Ahí Lindo ¿Qué es eso? ¿Jugando a puntos? ¿Jugando a puntos? Claro Eso es Mi clase de baila Para amigos en guerra Está clarito Estoy Vamos, buen camino Vamos, vamos Y eso es el que menos baila Imagínate Hay que darle una clase Con Peter Ferrari Así es Yo además de ser animador Soy actor ¿Y tú? Además de ser Participante de esto es guerra Soy piloto ¿Piloto? ¿En serio? ¿Piloto? ¿Pero ya acabaste Todas las clases? No, no, no Soy piloto privado Estoy acabando Mi piloto comercial Ah, súper rico Chicas Quisieran que Nicola pilotee el avión Donde se vayan al cielo Con él Que las lleve a donde sea A donde sea A todos lados Me voy a llevar A la señora Me la voy a llevar Qué linda Qué linda A mí me parece Que Maragracia Es una chica Churrísima ¿A ti? Me parece que es espectacular Muchas gracias Es más linda que Angie Uy, ya No, no O sea Son diferentes Son distintos tipos ¿Pero qué le dirías Por ejemplo Si no la conocieras Bueno, de la vez Sabes que trabaja En la rompe Después de lunes a viernes A las nueve de la noche Pero tú No la conoces Mira, que yo ¿Qué no le diría? Pero lamentablemente Trabajamos en el mismo canal Y yo debo respeto A otra persona Entonces Yo no puedo Decirle algo así A alguien ¿Y si no trabajara En el mismo canal? Ay Es más fácil Que caja de cartón No puede ser Ay, hay una aclaración Ay, bueno Ahí cambiaría la cosa Alme todo sincero Claro, claro Tú me has dicho Sinceridad Sincero La cosa sinceridad Es el problema Muy bien Yo soy saco largo Cuando me enamoro Ya pierdo Nadie me quiere llamar Por teléfono Mis amigas Ya me desprezan Porque me vuelvo saco largo Y tú Yo no Cuando me enamoro Igual sigo viendo A mis amigos Igual salgo Y yo mando Mentira Increíble Yo tengo Ocho tatuajes Y uno muy escondido Por acá Que se desliza Por allá No, no, no Mejor no lo muestres ¿Y tú? Yo tengo Tres tatuajes Uno, dos Y este Oh, Nicola Qué lindo Nicola Ama a Roger ¿Qué cosa que se oye? Ay, haces esas cosas Mi boxer más caro Pesta 55 soles Agüita de azar 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 No lo haga en casa No lo repita Esta persona ha sido concientizada Siempre parada Cuidado con las caseras Que se arrancan las extensiones Y yo bailo el baile del caballo Todo lo todo por mi equipo Por favor, por favor, un poco de respeto No, acá se enfoca en todo, no hay problema Un poco de respeto con el televidente, por favor No le estamos haciendo los patentes Disculpen Y esas manitos Las manitos Están igualitos Yo acepto que soy un chivito Porque le tengo miedo a los cementerios Y tú Yo también acepto que soy chivito Porque también le tengo miedo Vamos a ver a Nicolás en el cementerio No, no, yo no lo puedo A ver, pon, pon, por favor Acércate, acércate, acércate No, no, acércate Él no puede asistir a un encierro No, 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 no Te voy a asustar Acá tengo otro juego Un 15 Se les caravela el cuerpo No, no. Lo que pasa es que no me esperé. Fue... y como yo seguía corriendo y... Ten cuidado en la vida con lo que no esperas. Desde ese día perdió tonalidad de su piel. No regreses a la casa. No voy a ir, brother. No voy a ir. Y perdí credibilidad también en varias cosas. No, no voy a ir. Y así con esa personalidad, ¿tú mandas a la relación? No creo, papá. No creo. Lo que pasa es que el cementerio es mi punto débil. ¿En serio? El cementerio es mi punto débil. ¿Pero qué pensabas? ¿Que un muerto se iba a levantar? ¿Y tú qué sabes? Capaz. ¿Vas a lograr un muerto y tú qué sabes? Pero si me agarraron la pata. Por eso salí corriendo. ¿De verdad? ¡Claro! ¿Qué pasa? No... ¿Tú no tienes fobia a algo? Eh... a las arañas. Ya, yo no tengo fobia. Yo tengo fobia a los cementerios. ¿Te da miedo? No puedo. No puedo entrar. Ni de día, ni de noche. Nada, nada. Ya saben, chicas. El cementerio nunca lo lleven, por favor. De verdad. Muy bien. El sitio más loco donde he hecho una travesura de a dos fue en un teatro. ¿Y tú? Un ascensor. ¡Un ascensor! ¿Paraste el ascensor o ibas de piso en piso? Estudio bajaba. Como hasta el 18... Me controlaba así. Así. Primero 18. Primero 18. Y al final se cayó como la profecía. ¡Pah! Al final me abrieron la puerta. Sal de ahí y me botaron como una porcaria. Mi novia, cuando estábamos solos, me decía bomboncito. ¿Y a ti? A mí, me decía diablito. ¡Ah! Eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por las diabluras. Por los cachitos. Por los cachitos. No. No sé, de repente... Era por la cola. Uno nunca sale. Uno nunca sale. Sí, uno de repente broma y broma me mandaba una. Los hombres nos queremos los ricos, pero al final no es más cachudo que nos mandaba. Sí, sí. Diablito, diablito, cachudazo. Yo hasta ahora he tenido nueve enamoradas y 228 vacilones. ¿Y tú? Yo he tenido... Tengo 38, pues. Tres enamoradas y ni un vacilón. Perdón, que lo vuelva a repetir. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Tres enamoradas y ni un vacilón. ¡No, pues! Chicas, ¿le creen? ¿No me creen? Eso es mentiroso, pues. ¿Cuántos vacilones hasta ahora? Este año, por lo menos este año. Hay videos de dos yunzas, Nicola, por favor. Dile la verdad. Unas tres. Nada más. Trescientas. Muy bien, pero ni un vacilón es de esta guerra. No, no, de esta guerra no hay vacilón, es de la firma. ¡Ah, la firma! Y no creen nadie. Muy bien. La chamba más fuerte que hice fue la de techar mi casa. ¿Y tú? La chamba más fuerte que tuve fue la de Estibador.